Aquí tenéis el vídeo que tanto estabais esperando, dos fichajes para cada equipo de Euroliga y además lo grabamos junto a Gerard Solé. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet. Hablemos de dos fichajes para cada equipo de la Euroliga después de un primer vídeo que os encantó. Así que muchas gracias de verdad por el apoyo que disteis a dos fichajes para cada equipo de la Liga CB, que os lo dejaré por aquí arriba. Y por supuesto, pues es que en esta sección es que decir dos fichajes para cada equipo es decir Gerard Solé. Gerard, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Ya había ganas, ya había ganas de meternos en un follón porque es que vamos a tocar muchos nombres que algunos, y adelanto, que no van a gustar mucho. O sea, que va a haber movimientos que la gente nos espera. Es que yo creo que además es el buen momento porque ya hemos visto que Milán, este tipo que hemos estado empezando a agitar un poco el mercado, entonces mejor lo soltamos ya y ya pues que cada uno entienda lo que quiera. Sí, a ver, vamos a, no sé, por lo menos por mi parte, ya lo de Kevin Pangos Milán no lo vamos a decir porque parece bastante hecho. Luego algún otro rumor que ha salido intentaremos no cogerlo. Yo siempre tiro un poco a mi idea y bueno, yo creo que va a haber más de uno que va a sorprender. Sí, 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 va a estar bien. Ya sabéis, si sois nuevos aquí en el canal y no sabéis de qué va esta sección, lo que hacemos es tanto Gerard como yo elegimos un jugador que nos gustaría, que creemos que podría encajar en ese equipo, damos el motivo y a partir de aquí, pues abajo en los comentarios se genera un debate increíble, en las redes sociales también y ya sabes, pues esto, una fantasía sin fin. Bueno, vamos a empezar lo que os digo, Sonny. Y luego antes, antes de empezar, intentaremos adivinar alguno. O sea, intentamos que al final la gente diga aquí, no, es que decís cualquier nombre. No, intentamos ajustarlo a presupuesto, a expectativas del equipo. A conocer un poco cómo ficha ese equipo, este tipo de cosas. Os digo, son los 15 equipos que han terminado la Euroliga y un bonus track que si os quedáis al final os va a molar porque son tres, que son Virtus, Partizan y Valencia. Con los rusos, evidentemente ahora mismo, pues no vamos a hacer algo que no tenemos ni idea que va a pasar. Y estos tres, aunque alguno ha caído eliminado, bueno, ya sabemos cómo está cada uno en su situación, puede haber sorpresa, puede haber wildcard, puede haber lo que sea. Con lo cual son tres candidatos claros a poder jugar el año que viene a Euroliga. Y si no, pues eso que se ha llevado ese equipo, que no está mal tampoco. Bueno, vamos a empezar, si te parece, con el Alba Berlín, el equipo de Imar Ojeda, que yo la verdad que lo vi un día, además fue un partido que lo hice contigo, y desde ese día dije, este chico jugará en el Alba próximamente. Y hablo de Justus Hollats. Es que lo tenía muy claro. Lo tenía claro, ¿no? Yo es que lo vi y dije, ostras, este tío tiene una cara de jugador de Alba Berlín, es del 2001, creo que tiene 21 años, en los números que ha hecho en Eurocup, que ha sido 8 puntos, 4 rebotes y casi un 50% en triples, y se tuvo un físico que parece que es un jugador alemán súper interesante. Y era o Bayern o Alba, y creo que en Alba va a tener más minutos. Sí, yo creo que además el estilo de juego que tiene Hollats encaja muy bien, ¿no? Con Alba, un jugador de mucho desparpajo ofensivo, un poco más de despreocupación, ¿no? A la hora de perder balones, bueno, yo creo que encaja bien en Alba. Me parece un buen fichaje. Uno de los grandes problemas que tiene Alba para este verano es que tiene muchos jugadores con contrato. Entonces, para ellos es una bendición, para nosotros es un problema, porque no sabes por dónde puedes ir, ¿no? Entonces, yo viendo por dónde puede caer una pieza, que creo que Óscar da Silva va a ser difícil que siga, me voy a por un 4 suplente de Luke Sigma, que incluso puede ser titular, que es Derek Willis. Un gran temporada en el Juventud de Badalona, y creo que encaja muy bien también en la filosofía que tiene Alba. ¿Jugó en Alemania? Sí, 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 le conocen bien de su etapa nul. Yo creo que es un jugador que gusta equipos de Euroliga, y ¿por qué no en Berlín? A mí lo que más me flipa de Derek Willis es cuando coge el balón y sale corriendo como un loco. A mí me encanta, porque eso... Pero es que eso es puro Alba, Berlín. O sea, lo hemos visto también a Óscar da Silva esta temporada. Y luego creo que esa capacidad también para jugar al 4 y al 5 que tiene da Silva, también te la puede dar Willis, en cierto modo. Bueno, creo que es un perfil que encaja muy bien. Ojalá se quedara en la peña, evidentemente, pero creo que va a tener ofertas muy interesantes de Euroliga. Bueno, siguiente equipo es el EFES. ¿Qué opinas? Sin saber que vamos a terminar la temporada del EFES, pero que van a fichar, esto lo tenemos claro. O sea, ¿tú quieres ya que entre en problemas? Este es uno de los más complicados, o que iban a traer más consecuencias, vamos a llamarlo así. Y ya me lo lanzas el segundo, eh. Cuidado. De hecho, la realidad es que voy a tirar del listado de la Euroliga, de los iconitos que hay arriba. Así lo voy a hacer, porque están muy repartidos los equipos de la Liga CD, y vamos tirando en orden. Así que ahí tenemos el jardín. Venga, pues me meto directamente en el jardín, me voy directamente al fango. El EFES va a fichar a Brandon Davis. ¡Ostras! 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 Si te metes el lío, eh. Ya lo sé. Ya lo sé. Tú te llevas hasta Sanley, y yo te quito a Brandon Davis. Bueno, hay una parte de lógica o de entendimiento, ¿no? Dentro de todo esto. Es un jugador que acaba contrato con el Barça, que va a ser difícil que renueve, porque está recibiendo ofertas muy importantes de fuera del Barça. Y yo creo que EFES necesita dar un golpe sobre la mesa y fichar un cinco titular de garantías. Independientemente de lo que pase con Larkin y con Micic, probablemente, incluso si se van los dos, tienes que dar una vuelta al proyecto y empezar a construirlo desde dentro. ¿Y tú dejarías a los tres? A Plays, Danston y Davis. Porque a Danston lo he visto muy bien este año, la verdad. Bueno, yo creo que al final posiblemente tengas que tomar una decisión. Danston no sé hasta qué punto te puede ir aguantando, y luego al final, no sé, si tienes los tres, los tres. No, no, que primero a los tres. Creo que Plays ha estado en un rendimiento ilógico, ¿no? Especialmente en los playoffs, un nivel muy, muy alto, y no veo capacidad para aguantar durante una temporada. A ese nivel. Y creo que necesitan dar un golpe sobre la mesa en el puesto de cinco. Es que creo que al final no les ha salido bien la apuesta de Petrushev. Tienen que buscar un jugador contrastado. Y si no recuerdo mal, tanto Danston como Plays pueden acabar con trato. O sea, tienen opción de prolongarlo, pero si EFES dice hasta aquí, pues hasta aquí. Mira, yo tengo para EFES un exterior, un alero, y algo que también es de la Liga ACB, Rocas y Edraitis. Lo ha hecho... También, tú te has tirado directo. O sea, yo me he ido metiendo así un poquito en las arenas movidizas, tú te has tirado de bomba directamente. Yo me he tapado así la nariz y me he tirado. ¿Por qué creo? Porque Eurtel, Igor Rakosevic fueron jugadores que pasaron a EFES. No les importa pagar una cláusula de rescisión, que lo hacen fantásticamente. Los números de Rocas son 11 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia. Creo que ocultan peor rendimiento que otros años. Y yo soy muy fan de Rocas y Edraitis. Y me parece que es un jugador que en un equipo muy bueno, es decir, rodeado de grandes jugadores, es perfecto. Porque defiende, si no tiene que tirar, no tira. Ha abierto la esquina, está en un 40%. O sea, me parece como un jugador ideal para un equipo contender. Te digo este, como te podría decir, un Milan, un equipo que vaya a jugar cerca de la Final Four, siempre me parece una buena opción para Rocas. Bueno, hay un caso en este de EFES, que es que Simon termina contrato con todos los problemas físicos que han tenido. Vamos a ver si sigue y si sigue en qué condición. Y yo creo que es un perfil, ya si evidentemente tiene a la NBA muy olvidada. Lo dijo él hace poco, que la NBA a su tren había pasado. Bueno, pues entonces yo creo que es un perfil que encaja muy bien en ese perfil, Simon. De no ser una primera ni una segunda espada, pero ser un jugador de mucha calidad. Mira, vamos con el tercer equipo, que es Mónaco, en el que tengo dos opciones. Voy a decir una y el otro, por si acaso lo dejo ahí luego tirado. Si Don Tajol, el cual tiene contrato, se va, para mí el nombre es Joel Bolonboy. Cromo por cromo. Por todo el lío que ha habido, ya lo sabéis, con el tema de CSKA de Moscú. Voy a meter un perfil igual, porque creo que les ha funcionado muy bien. Creo que Don Tajol, bueno, como ahora salen y dicen que el dinero lo tienen por castigo, pues, pero yo lo meto aquí. Y me parece una acción súper interesante, porque creo que es un 5 que no va a encontrar tantos mercados, porque es un jugador muy bien pagado en CSKA. Y me cuesta verlo, yo que sé, en Zalgiri. O sea, no le veo en ese escenario. Sí, yo creo que en el caso de Don Tajol hay una cláusula de NBA evidente. Si él se quiere ir a la NBA, podrá irse. Si no, tiene contrato para una temporada más con el Mónaco. Y Bolonboy me encaja en ese perfil. Quizás es más 5 que Don Tajol, ¿no? Al que le complementa muy bien con otro grande. Pero bueno, es un poco ese mismo perfil de jugador. Va a ser interesante lo que vaya a pasar con todos los rusos. Yo tengo alguno en mi lista también para ir colocándolo, pero es evidente que hay mucho mercado y muchos jugadores que buscarán esas opciones de Euroliga. Es que además, cuando ha dicho que tiene este dinero, yo sobre todo he pensado que en Mónaco puede mantener a muchos jugadores. Porque claro, lo normal es que le hicieran un Bayern o Reynos-Balwin del año pasado fuera. Pero es que aquí igual mantiene James, mantiene Bacon, Alfa-Dialo, Don Tajol. O sea, puede mantener a 3-4 de los gordos. Yo creo que va a ser difícil que los mantengan a todos. Creo que dos se pueden ir, aunque parece que Alfa-Dialo está ya cerca de renovar. Han dicho que un millón, Gerard. A mí, no, no. Nos conformamos. No, no, un millón no está mal. De pasarlo van en el labrio a vivir en Mónaco. Claro, si las ofertas son así de cuantiosas, no. Era opción a que se vaya ninguno. O sea, va a ser, oye, mira, que quiero a Dwayne Bacon. No te preocupes, le voy a dar el doble. Entonces, yo creo que... Bueno, vamos a ver también cuál es la capacidad que tiene Mónaco. Yo, en ese sentido, pienso que Bacon se va a ir. Y ya adelanto que lo coloco en otro equipo en este vídeo. Y me voy a un poco... Lo que hicieron, ¿no? De ir a buscar a un jugador en la G League que les encaje por físico, por talento. Y me voy a por Miles Powell. Jugador formado en la Universidad de Seton Hall. Un extraordinario anotador. Y que creo que lleva ya un tiempo en la G League. Es decir, es que estás ahí a caballo entre que no te acabas de meter en la NBA porque va consumando contratos de 10 días apenas. Y la G League, que se la ha pasado ya. O sea, tienes que ir al siguiente nivel. Y creo que Miles Powell tiene que aterrizar ya en Europa. Vamos con Milán. Que has dicho además, nos has anticipado, que no vas con los clásicos. Yo tampoco los tengo aquí apuntados. Pero bueno, también decirlos, pues, Pangos, Davis y todos estos han sonado ya. Con lo cual tampoco los decimos. No, yo voy a por un 2. Y voy a por un 2 con Colmillo. Que creo que es lo que le ha faltado este año. Al final, no están en la Final Four. Porque creo que les ha faltado, voy a ser duro, les ha faltado un Kevin Panther. Les ha faltado ese jugador que meta momentos importantes. Y creo que es un momento para pescar en Tel Aviv para Keenan Evans. Me parece un jugador muy para Messina. Porque además es jugador de rigor defensivo, de intensidad, de concentración. No es de estos almas libres que no le gustan a Messina. Creo que es un jugador que encajaría muy bien. Y me da la sensación de que hemos visto a un, no sé, un 50% de lo que es capaz en este Macabre. Yo le voy a volver loco a Messina porque le voy a meter un 2. Pero al contrario que el tuyo. O sea, muy talentoso. Pero que le va a poner muy nervioso. O sea, se va a quitar a Dileiri de encima. Y a Troy Daniels. Y a Troy Daniels. No sé para qué trajeron a Troy Daniels realmente. Porque no les ha funcionado. Pero voy a ponerle a Rodríguez Boguá. ¿Por qué? Ojo, ojo, ojo. Que parece más indisciplinado. Indisciplinado de lo que es. No, no. A ver, yo lo he visto en Vitoria. Me parece un jugador fascinante. Pero es un jugador de picos muy altos. Y de caídas muy bajas. Bueno, con los play-offs se ha visto precisamente ante Milán. Pero creo que en un rol donde... Debon Hall, iba a decirte dónde. Debon Hall es titular. Tú tienes un tipo ahí en el banquillo. Que en equipo bien rodeado. Un poco lo de rocas. Llevado a Milán. Eso sí. Una elegancia, bueno, para jugar al baloncesto fantástica. Por eso pienso un poco en él. Porque creo que se van a gastar mucho dinero en el base y en el pivot. Que eso creo que sí que va a pasar. Sí, es probable. Me gusta. Y insisto. Me parece que es un jugador que da la sensación de ser más caótico de lo que realmente es. Que es un jugador mucho más ordenado. Y luego tiene esos picos de rendimiento. Esas rachas que evidentemente enamoran. Me gusta. La verdad es que es un poco... Usamos el mismo perfil. Un 2 que meta. Un 2 que meta. Que tenga ese picante. Que es lo que le ha faltado este año. Yo tengo una broma con un amigo sobre Bobois. Llevamos al siguiente equipo. Que además es el Vasconia. Que siempre decíamos la broma de que Bobois no había aparcado. Cuando llegaba tarde al partido que está el primer cuarto que no hacía nada. Decías, no ha aparcado. De repente se ponía a jugar. No, no. Ha debido aparcar. Ha puesto la hora o la otra que se dice que Vitoria iba para adelante a jugar. Esa era un poco la broma. Pero es un poco así. Es un jugador muy intermitente. Vasconia. ¿Qué te cuento? ¿Lo que creo o la pedrada? ¿Qué prefieres? Es que las dos me gustan. Vale. Si quieres contar las dos. Primero de todo, no sé si lo has hecho así. Yo no he repetido con el que hicimos en ACB. No, no. Yo tampoco. Vale. O sea, yo en esa comenté a Daryl Macon. ¿Y yo qué dije? No me acuerdo. No me acuerdo. Lo diré. Creo que lo tengo guardado por aquí. Yo no. No sé si... Es que... Ah, ¿quién no dice que Le Ponce puede ser? Puede ser, puede ser. Pero no es que Le Homes diga en este caso. No. Mi sueño era Daryl Macon. Mis sueños se hicieron realidad hace mucho tiempo, pero ya se acabó. Yo creo que va a ser difícil. Yo creo. O sea, lo que a mí me gustaría y creo que necesita este equipo es un pivot. Y yo sigo sin comprender lo de Nápoles, Goudaitis y todo este rollo. Yo se lo pedí un día en un directo, por favor, a Goudaitis que me lo explicase. Creo que sería perfecto para acompañar a Stephen Enoch. Y cuando acabes tú, doy mi teoría sobre una cosa que yo tengo en la cabeza. Pero Goudaitis me parecería fabuloso. Y de hecho, no he entendido muy bien cómo no ha sido capaz de intentar firmarlo ya para quedarse en un año más este verano. Vamos a este verano, este primavera. Bueno, el caso de Goudaitis, a mí me está sorprendiendo para mal el bajo rendimiento que está teniendo en Italia. No sé cómo estará físicamente, pero los números son flojos. Y yo creo que estaban muchos equipos de Euroliga pendientes de eso. No digo que se le vaya a cerrar la puerta de Euroliga, pero quizás no tiene ni tanto dinero ni tanta relevancia. Entonces encaja perfecto. A eso voy, buscando un jugador que esté un poco por debajo de lo que la gente espere. Y lo ficha, siendo un jugador que siempre gustó mucho al Vasconi. Bueno, teniendo en cuenta que la primera opción siempre será la continuidad de Wade Baldwin, porque no nos bajamos de la Baldwineta. Esta es la primera opción. En el hipotético caso que se juntaran los astros y provocaran que semejante ser superior abandonara a Vitoria Gasteiz, Vasconi irá por Chris Clemons. 24 años, un jugador que ha sido una auténtica leyenda en el baloncesto universitario, de los máximos anteriores de toda la historia, en una universidad pequeña, Chris Campbell, y que también se está aburriendo en la G League. Está metiendo más de 25 por partido, un anotador extraordinario, y que yo creo que este verano sí o sí tiene que dar el salto ya a Europa. Yo creo que Vasconi va a fichar tipos con colmillo. Si tú le ves en ese grupo de gente con carácter, si tú le ves ahí, me parece un molde perfecto. No sé cuándo saldrá esto, lo estamos grabando ahora, pero últimos partidos, 50 y 40 puntos. Pues eso gusta mucho aquí en Vitoria también, que viene muy bien. Así que, eso sí, tú no quieres que pase por acá, tú quieres que se quede algo. Hombre, yo sí tengo que elegir, no me bajo, es que el barco sigue, además, ya hemos cambiado y estamos en un transatlántico y estoy buscando ya precios de portaaviones. Bueno, la verdad que yo creo que puede haber opciones, cosa que hace un par de meses te diría que no iba a renovar ni de broma, yo creo que no me parecería escabeado por las dos partes, incluso me atrevería a decir. Mira, mi pedrada, y ahora seguimos, ya que este vídeo es un poco largo, es que no descarto que vuelva a Kile Polonara, te lo juro, y te digo por qué. Y esto se lo conté a Richie, mi compañero de Radio Vitoria, le entrevistó dos veces, en octubre, cuando fue el Vasconi allí, o en noviembre, no me acuerdo, y hace poco cuando vino a Vitoria. Tiene contrato y él dijo, dijo él, la segunda vez, que el dinero no había sido la diferencia, lo cual, a ver, vamos a tomárnoslo y nos lo creemos. La primera entrevista fue una entrevista en la que contó lo bien que estaba en Estambul, lo que le gustaba Estambul, lo que se lo pasaba a su familia paseando por Estambul. La segunda, contó que iba a ser padre otra vez, no recuerdo si niño o niña, así que es de que no la buena Kile Polonara, y empezó a decir cosas como lo que he hecho de menos Vitoria, lo bien que se lo pasaba a mi mujer paseando por los niños y conmigo por Vitoria. Y yo, me entró el pálpito, uno que es padre, y dijo, ojo, Fenerbahce, vamos a ver, si no hay un giro un poco extraño, básicamente hay que buscar cuatro, igual, si le firmas dos años, no me parece una locura, sobre todo porque Fenerbahce está muy mal y va a cambiar todo, y yo creo que antes de cargarse un Veselis, que yo creo que no se lo tiene que cargar, se va a llevar por delante un Polonara. Es una pedrada, por eso te lo digo, sé que queda muy marciano y alguno me dirá dónde va este, pero yo os lo dejo ahí. Es una pedrada, pero con fundamento. O sea, te lo he fundamentado, ¿eh? Yo creo, o sea, después de escucharte, yo estoy viendo ya aterrizando a Polonara en Vitoria. Tú piensas que el Vascoña, además, tiene que recuperar un poco ese tipo de jugador. Todo el mundo soñaba con un Bildoza, que vamos a ver qué pasa con Bildoza, pero este es el ejemplo de un carácter vascoña. Bueno, entonces, yo como a Henry lo veo inviable porque creo que está a otro nivel y que creo que se puede quedar en Fenerbahce, Polonara me parece raro. Me he dicho esto, ya he cerrado el capítulo de la pedrada de este vídeo. Es que al final dependerá mucho, como bien decías, de todo lo que pasa en Fenerbahce. Hay muchos jugadores muy importantes que acaban contrato. De Coló acaba contrato. Vesely acaba contrato. Por eso digo... Henry tiene opción de no continuar. Vesely tiene un año más. Vesely, Polonara tiene uno más uno, o sea, respecto al que ya tenía, o sea, dos más... Pero bueno, no lo sé, lo dejo ahí. Bueno, vamos con Estrella Roja para no volverlo con la gente, pero ahí tenía la pedrada. No, pero ha estado bien. Mira, yo creo que Estrella Roja en los últimos años está firmando jugadores más económicos, y ahí, por ejemplo, lo he dicho por activa y por pasiva, no me gustó el fichaje de Austin Hollings. Me pareció que era fichar a un jugador que te podía dar un rendimiento más o menos decente, pero no acababa de dar el paso. Y creo que llega la hora ya de... Es una apuesta, ¿eh? Pero creo que llega la hora de Euroliga de Joe Tomás. Pues, 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 sí, sí. Me da la sensación de que es más fiable que Austin Hollings, es evidente que los niveles de juego en el que ha estado uno y otro son diferentes, pero no sé, yo creo que este año le he visto muy, muy sólido. Joe Tomás va a tener ofertas de Euroliga casi que convencido, y está en un momento que las tiene que coger y tiene que apostar por ello. Tiene 27-28, ¿no? Yo creo que incluso más. O sea, no es joven, no tiene 22-23, yo creo que está cerca de los 30. Sí, te lo confirmaré ahora mismo, pero yo creo que está más cerca de los 30 que de los 27. Yo creo que tiene 27. No, 28, 28, sí. O sea, me refiero que está para firmar un buen contrato ya. Sí, y yo creo que una oportunidad de Euroliga, además en Estrella Roja, donde no serás la principal opción, pero será un jugador que si le dan el balón... Estas últimas semanas, con los aclarados de jugársela a él uno para uno y meter y meter y meter, yo creo que está llamando mucho la atención. Y además mete por fuera, que es que Estrella Roja su gran problema ha sido que es que no metiera. O sea, si es que no... Sí, sí, sí. Es que al final, bueno, se le han jugado a Hollings y Hollings es eso, es inconsistencia. Es defensa y consistente. Para mí, en Estrella Roja voy a apostar por Justin Cops, porque conoce un poco la Liga Mediatrist y que nadie se quede con el recuerdo del día de Andorra, porque la verdad, aparte de la bronca, el cero que hizo de cero puntos, es muy sorprendente. Y sobre todo pensando que a Wolters igual no lo puedan mantener, porque Wolters ha hecho muy buena temporada y me parece un jugador interesante para varios equipos de Euroliga, pero a mí Justin Cops me encaja y es que también un poco como Tomasson, su último tren, porque es cierto que es muy bueno jugar en Eurocup, pero no lo hemos visto jugar en Euroliga. Y eso es lo que más me chirría de él, ¿no? Claro. Que siempre ha estado ahí, qué gran temporada en Eurocup o en equipos de un nivel similar y nunca acaba de dar el salto. Entonces, hay algo ahí que no sabemos. Eso es, que no sabemos. Y no sé, yo en el caso de Wolters no tengo tan claro que vaya a salir de Belgrado. Es que es un jugador que sí que ha hecho una buena temporada, pero que al final o tienes un proyecto muy similar al de Estrella Roja o es difícil encajarle en otros equipos. Sí, yo le veo, por ejemplo, en un tipo Panathinaikos, si quieren buscar un base más ordenado. Ya, pero ha estado ya en equipos así. O sea, al final me parece que es un jugador que necesita darte otras cosas, ¿no? Y que seguramente Panathinaikos va a jugar a otra cosa. No sé, a mí me choca bastante, la verdad. Veremos qué pasa. Vamos con el Barça, otro equipo de los que tiene que fichar poco, porque esto yo creo que estamos de acuerdo, en principio poco, pero lo que fiche es bueno. Bueno, yo cuento contigo que lo de Brandon Davis me parece muy complicado. Tienes a ser Taksali, cuento con Mirotic. Roland Smith se lo todavía dice que no se quiere ir. Vamos a ver qué pasa también con Roland Smith. Yo es que no tengo dudas. Yo ficharía a John Brown tercero. Me parece una cosa que, como jugador raro, diferente, no es Brandon Davis, ni mucho menos, pero me parece que te puede dar muchas cosas en un estilo de un jugador interior así más móvil y que incluso pueda jugar con Mirotic, que está jugando mucho de cinco ya Mirotic, con lo cual puede ser que te lleve a otra configuración. Sí, a ver, salió el evidente rumor de Don Goschenghelia para el Barça. Yo creo que es un perfil que está gustando a Saras, de jugar con cinco más móvil, rompiendo un poco lo clásico. Y en ese sentido, mi nombre es un poco similar. Tú te has tirado para Kazan, yo me he tirado para San Petersburgo y me voy a poner a la Expo y 3. ¿Ya es uno? Sí, sí, sí. Creo que incluso encaja mejor. Te da el 4 y el 5 con más potencia. Yo es que a John Brown hasta le veo más 3-4 en ese sentido, pero al final son dos perfiles que encajan. Es evidente que Saras está enamorado de un jugador como John Brown y decir, mira, vas a tener a John Brown atrás, te va a robar seis balones. Lo que está claro es que no vemos que necesite puntos. No, puntos yo creo que no y al final necesita un finalizador. Al final creo que cuando hemos visto mejor a Davis ha sido cuando casi ha sido recibir o acabar la jugada o tener simplemente un bote, un movimiento y acabar. El momento que se le ha dado el poste bajo, ha tenido que trabajarlo más, le ha costado. Yo creo que al juego del Barça también le beneficia tener un poco más de fluidez. Entonces, no tantos jugadores votando y votando, sino mover el balón y tener más ejecutores en ese sentido. Yo creo que esto, y algo que estamos de acuerdo, que es decirle, Exum, cuánto para que te quedes, porque esto es una cosa que nos ha regalado este año tan raro, que ha sido ver a Dante Exum, que es una gozada, más allá de todo el Barça. Bueno, vamos con el Bayern Múnich, que hay que contar del Bayern Múnich, porque también es un equipo que renovó a Lusic, por ejemplo, con lo cual da la sensación de que no se van a desintegrar, han hecho muy buena temporada. ¿Tú por dónde les ves? Bueno, yo creo que hay una serie de piezas que van a seguir, unas porque tienen contrato y otras porque creo que van a renovar o por lo menos a continuar en un rol similar, el caso de Tello Hunter, por ejemplo. No me ha gustado el 4, pese a algún buen partido de Sean Thomas, y ya se está empezando a hablar en Alemania, aquí voy a tirar un poco de, bueno, de algún rumor, pero me encaja mucho Oscar de Silva en el Bayern. O sea, creo que es un perfil que encaja, que además es la fábula esa del pez grande se come al pequeño para demostrar incluso más esa dominancia en Alemania, fichando un jugador estrella de Alba. Creo que es un perfil que no me sorprendería nada que fichara en el Bayern y que al final va a tener minutos. O sea, fiche en un 4 titular o no, es un equipo que juega mucho con ese tipo de jugadores que puede ser un gran complemento para Luchich. Yo voy a irme a un base, y voy a irme a un base que conocemos muy bien aquí, que es Cody Miller-McIntyre. En su escalada en seguir subiendo, los números en Eurocups son 14, 7, 3, casi 4 rebotes, 37% en triples. Ha llevado Andorra muy lejos este año en la competición europea, y es evidente que en Andorra no va a seguir. Con lo cual, me parece un base que tampoco es muy bueno, porque lo de Golden es un poco así, tampoco era muy bueno, y le puede funcionar y sobre todo puede jugar a mucho ritmo. La otra acción que tenía era Negel-Williams-Goss, pero a mí me parece que Cody Miller-McIntyre, me parece todavía jugártela más, que es un poco lo que ha hecho el Bayern siempre. Mira, Williams-Goss me encaja muy bien el Bayern, incluso ya sé que empezaba a comentar en Múnich ese posible interés por el base del Real Madrid. Y luego hay que ver qué acaba pasando con Golden, que lleva bastante tiempo lesionado, que hay serias dudas sobre su continuidad, aunque tiene contrato. Ha apostado definitivamente Trinkeri por Willer-Bapp de base, así que yo creo que van a buscar un jugador de unas características distintas, y ahí Williams-Goss me encaja, también me encaja Cody Miller-McIntyre, porque creo que le falta un poco de punch. Sí, 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 sí. Al final Darungillia es un jugador de mucha calidad, pero muy cuadriculado. No se sale del guión. Pero tú tienes que tener a San Francisco, que es el base de los 80, ¿no? No, es que si el que tiene que empezar a improvisar, puede hacerlo un día, puede hacerlo dos, pero de forma regular eso, y en ya nada más, pues a ver. También es cierto que como pista para la gente, hay que decirles que Trinkeri suele fichar jugadores que ha tenido. De hecho, muchos de esta plantilla, un día estuve para preparar un partido del Bayern, y digo, pues si se va a entrenar a todos. O sea, fijaros en su carrera, ir tirando para... Y yo no me acuerdo si a Mac Inter lo llegó a tener. No lo sé, creo que no. Pero... Yo creo que no. Yo creo que no, porque pasaron por partizan en épocas diferentes, que es donde estuvo el punto de... Pero bueno, siguiente equipo, Fenerbahce. Esta vez me toca a mí. Yo considero que la etapa de decolo ha terminado en Estambul, y para mí van a intentar fichar a un anotador. Y el anotador para mí es Jordan Lloyd. Trece puntos por partido, fiabilidad, un escolta, que creo que está un poco infralorado por el gran público, porque lo hemos tenido ahí en Zenit, y en Valencia no funciona demasiado bien, pero me parece un jugador muy serio para el partido. Sí, creo que lo hemos olvidado, ¿no? Como muchos otros de equipos rusos los hemos olvidado un poquito, y que al final es evidente que van a tener mercado y expectativas altas. Yo también creo que les falta un anotador, pero creo que Saras, Sasa Georgevich, si acaba siguiendo en el banquillo, va a buscar un equipo más suyo, ¿no? Y cuando hemos visto mejor a este Fenerbahce, ha sido con una construcción de equipo físico muy agresivo en todas las líneas, y ahí me encaja a la perfección Dwayne Bacon. Creo que van a poner dinero, van a ir a por él, y es un jugador que encaja a las mil maravillas con Henry, con otros jugadores de un corte similar. Insisto, si sigues a Sasa Georgevich, si llega otro entrenador, pues probablemente van a buscar otro estilo. Dwayne Bacon es como, no sé, es ese traje que te queda bien. O sea, siempre, o sea, es una cosa, o sea, lo que ha hecho esta temporada, lo rápido, pero dicen, es que la adaptación de la NBA, ¿cuánto le costó la adaptación? ¿Cinco minutos? Impresionante, impresionante, sí, 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 tiene mucho mérito. Asbel Villerván, el equipo donde siempre podemos tirarnos un triple, porque no sabemos por dónde van a salir. Mira, yo me lo voy a tirar, y va a tener un cierto fundamento, porque creo que ha sido una de las sensaciones de la Basketball Champions League este año. Al final, Asbel nunca acaba fichando jugadores de ese primer nivel, mira mucho Eurocap y BCL. Es evidente que va a ser muy difícil que Ocobo siga, creo que va a necesitar un recambio a nivel anotador, y me apunto a Jonah Radevaux, el exterior estrella del Ries en Ludwigsburg, que ha sido una de las sensaciones de esta BCL, un jugador de mucha capacidad ofensiva, pero además muy buen físico para poder defender y para poder ayudar en Euroliga. Creo que es un perfil que se está hablando muy poco y que me parece difícil que no esté en Euroliga la próxima temporada. Yo voy a dar una apuesta muy, muy apuesta, porque Matthew Strassel no ha acabado de explotar y yo le veo un poco casi segundo o tercer base, que es el jugador de Burdebrecht, Benítez, por apuesta. Como no tengo muy claro qué va a pasar con ellos, he leído hace poco que Antetokounmpo se iba a marchar, normal, claro, normal, o sea, después de un poco el año que ha tenido... Algún billete griego va a llegar, ¿no? Puede ser, eso es. ¿Qué le ha dicho? Creo que he leído como que la opción NBA él no la descarta, pero que en la Euroliga tampoco. A mí me parecería en la Euroliga un lujazo para muchos equipos, aunque nos haya regalado un poco el tiro libre del año, que es una jugada fantástica. ¿Qué la hiciste tú, no? Creo que lo comentamos. De verdad, era para poner una cámara y yo me eché las manos a la cabeza. Yo estaba tomándome algo, me acuerdo, y yo digo, no lo puedo creer. Bueno, yo digo Hugo Benítez por jugador joven, talentoso, que en Burdebrecht ha demostrado que puede hacer cosas y que puede entrar en ese puesto de tercer base, segundo base, un poco como le vaya a Strasser. Bueno, al final han buscado también esos perfiles. No tanto en el 1, pero llegó por Lacombe, por ejemplo, hace unas temporadas. Creo que es un jugador que gusta en Asbel, que además tiene físico, es un base alto, cerca de 2 metros. A mí me gusta. A mí me gusta. La duda que tengo, claro, entonces a Strasser lo pones más como segundo, este quizás lo pondrás como tercero, ¿no? Sí, eso es nada. Una apuesta, ya digo, porque además mirando un poco el mercado francés, por me tiene un poco despistado. Luego ellos, yo por ejemplo había pensado ese Kudumbo ya, por ejemplo, que podría ser el típico jugador que les pueda encajar también, pero claro, ¿de dónde lo pones? En el 4, que tienen centímetros para regalar. No, es que en el 4 no puedes poner a nadie, o sea, tienes al unicornio, última temporada, bueno, lo van a explotar una barbaridad. Han movido a William Howell al 3 ya de forma definitiva. Yo en el 3, veremos qué es lo que pasa con Caudí, que está para lo que está, pero está sonando ya para varios equipos de Euroliga, no sé si para Asbel, Adam Mococa, que fue un jugador que incluso fue seleccionado al draft, creo que fue Chicago, formado en el Mega B-Max, pero es un alero de gran exuberancia física, está metiendo casi 15 puntos por partido en Francia. Bueno, va a ser un jugador que va a ser difícil también que no vaya a Asbel o a Monaco, uno de los dos, o sea, al final, cuando aparece ese talento en el país, no dejan que salga. Mira, pues vamos con Maccabi, al cual yo le voy a buscar un 4. Si este año ha tenido un 4 caótico, que nos ha dejado muy buenos mates, que es de Ray Williams, que ha jugado muy buena temporada, pero creo que no es lo que necesita si quieres aspirar a muchas cosas. Yo te voy a poner un 4 elegante, serio, cumplidor, con buena mano. Alec Peters, 10 puntos, 4 rebotes, 39% para él, acaba contrato, creo que es otro jugador que este año está muy castigado por las lesiones, pero de vez de un juego muy correcto, y a mí me da la sensación que él en Tel Aviv, no sé por qué, le iría muy bien la vida. Bueno, yo creo que es un jugador que necesita espacios de los otros, ¿no? Y al final, cuando tienes a manejadores como Wilbeck, con todo lo que condiciona la defensa rival, él viviría mucho mejor. Derrick Williams ha tenido muchos tiros abiertos este año y ha sido muy poco fiable en ese sentido. Claro, pero Derrick Williams hace mates y luego salen los Highlights y la gente se anima. Es que Derrick Williams, creo que leí hace no mucho, que estaba siendo el jugador favorito de los fans. O sea... Ya, pero yo lo que pienso es que Reynos sea feliz. Que en Valencia también se hizo grandes mates y a Derrick Williams no lo puede ni ver. Entonces, creo que en ese sentido y ya enlazo con lo mío, Maccabi no necesita un 1, no necesita ni un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5. Maccabi necesita sentido, Maccabi necesita lógica y Maccabi necesita a Xavi Pascual. Sería... De verdad que sería una bomba. Hice un vídeo hace un tiempo en el canal y me parece un sitio que para Xavi Pascual le iría bien. Creo que es el perfil idóneo. Club que no va a escatimar en gastos porque lo hemos visto este año. O sea, se han traído a Kyrie Thomas a mitad de temporada, Dragon Vendor lo tienen pulgando por ahí que nunca se sabe si tiene contrato o no tiene contrato. Tienes a Sigis y a Reynolds cromos repetidos necesita alguien que ponga un poco de orden y diga a ver, vamos a repartir bien el dinero. Tenemos este presupuesto pues a partir de esto vamos a fichar de la forma correcta y creo que ese hombre es Xavi Pascual con contrato para años además. Es que yo creo que además él tiene una cosa que es muy importante que es la autoridad de cuando le... Buicic le voy a decir a Goiach. Tampoco que estoy yo aquí. Me he traído un jugador así un poco feo que no sabe jugar a nada pero funciona muy bien. Sí, es que al final yo creo que ha comprado muchos cromos, ¿no? Buicic últimamente y lo que necesita es más jugador. Claro, necesitan jugadores que le den pues lo que ha hecho el Zenit. Es que el Zenit ha convertido un buen grupo de jugadores muchos pensadores de EuroCup a un equipo que era bueno, pues candidato a todo y estaba muy arriba. Y luego que si hay algún entrador que es capaz de conectar los cables de la cabeza de Scottie Wilbeck ya lo hizo en su momento con Mike James es Xavi Pascual. Solo le tienen mucho respeto, la verdad. Nos quedan cuatro más el bonus track es decir, siete. Olimpiakos. Mira, es difícil buscarle alguna posición que mejorar. Yo creo que el equipo está muy establecido. Me ha chirreado un poco la temporada de Hasan Martin. Voy a por un jugador que creo encaja mejor porque te juega por encima del aro que Josh Nivo. Ha hecho un muy buen año en el Zagris. No creo que sea especialmente caro y va a entender que, bueno, es el suplente de Mustafa Foll pero al final será un jugador de 20 minutos por partido. Yo voy a fastidiarle a otros equipos gregos porque yo iría al jugar de Prometeas para atrás a Roccapulos para buscar lanzamiento exterior. Profundidad en el banquillo que se le pede un poco lo de Papá Nicolau porque tiene un poco eres más alto y mejor jugador de Papá Nicolau pero se corta así de jugador grande, tirador y tal y me parece que ha firmado buenos números en Prometeas para atrás que, bueno, ha sido... Sí, al final ¿sabes cuál es el problema? Yo, cuando he pensado en Olimpiakos el primero que me ha venido a la cabeza es Panagiotis Kalaitakis que ha hecho un muy buen año. Su hermano Georgios también parece que está queriendo volver a Europa. Claro, todos estos jugadores pero lo que hemos visto con Barsocas es no, no, a mí dame mis soldados. Fichó a Mihaly Slunzis que era uno de los jugadores destacados, titular indiscutible en el Prometeas y ha estado relegado al ostracismo porque está jugando el Arensakis que es el tío que me cumple. Entonces, a mí me cuesta ver a Rocabópolos, me cuesta ver a los Kalaitakis en ese estilo porque es que al final acaba reduciendo la plantilla. Es que se trajo a Quincy Aisy para hacer turismo. No ha jugado Quincy Aisy. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente, la verdad. Además, yo creo que los 8 o 9 principales contando que Dorsey se quede que me parece sería un acierto son indiscutibles lo que tú has dicho. Pues Hassan Martin por cambiar algo un 4 para sustituir a Printesis que se retire y tal pero vamos que tampoco se van a volver muy locos. Vamos con Panathinaikos con sus vecinos. Yo aquí voy a apostar por un jugador de Ratio Farul Jaron Blossom buenos números en Ratio Farul bueno, buenísimos 16.8 rebotes 28 años yo creo que no tenía nivel para el Barça había gente que sonó para el Barça ¿te acuerdas que salía que el rumor dice ¿a dónde va? Como al héroe además digo hombre a ver yo creo que no lo habéis visto jugar es un 4 pequeño un 4 con una mano brutal y que creo que en un equipo de este estilo pues hombre a ver es cierto que Caraguay no ha hecho mal año pero es mejor tener un jugador así abierto rápido que te pueda jugar a otro tipo de baloncesto así que yo le meto en este equipo donde no sabemos por dónde van a tirar en el momento que grabamos el vídeo porque allí se ha ido todo a Cristo han traído la ilusión de Boboras lo digo con toda la ilusión y no sé qué van a hacer hombre yo creo que Boboras sabe que en verano se acaba otra vez el sueño de entrenar a Panathinaikos es evidente que hay una incertidumbre total pero yo creo que Panathinaikos necesita algo de ilusión entonces creo que tienen que fichar un jugador independientemente de lo que pase con Meikon si sigue o no sigue tienen que fichar un líder tienen que fichar un jugador que asuma que realmente sea fiable y ahí me encaja muy bien Darius Thompson creo que el año que ha hecho ha sido muy bueno demostrando incluso más de la calidad de la que te sobra y luego que es un jugador que si tiene que anotar anotará pero lo que le gusta a él es sumar sumar y sumar es un jugador que con mucha facilidad se iba a los 14 puntos 6 rebotes 8 asistencias creo que necesita ese tipo de líder un par de cine de cosas ahora mucho muy perdido en ese sentido muy deslavazado no acaba de entender por dónde tirar un jugador que realmente le ponga un poco de cimientos a eso Vamos con el Madrid que es otro de los temas importantes porque claro en el Madrid también hay que ir pisando un poco en diferentes sitios porque han sonado muchos nombres pero es que yo también entiendo que el Madrid está un poco en la fase del Barça hace 4 años está buscando una nueva identidad un nuevo giro es normal ¿es alguno de los que ha sonado? ¿tienes alguna otra idea? Bueno yo en el vídeo anterior de ACB dije P. Ray Henry mantengo que ficharía P. Ray Henry pero creo que hay que buscarle un socio no me voy a ir muy lejos o sea ha sonado seguirá sonando y a mí me parece que es un perfil que encajaría muy bien que es el Iocobo creo que es un jugador que por futuro por momento de forma por estilo de juego en este Madrid encajaría encajaría bien sigo pensando que al Madrid le faltaría un tirador puro pero luego ya es harina de otros costales esa déjame la mía esa déjame la mía esto te la dejo tipo mira vamos a juntar los dos vamos a fichar a Ocobo y al que digas y a Matt Thomas está la ciudad de Madrid diciendo ya están otra vez es que no no soltamos un nombre original pero es que al final yo creo que el Madrid tampoco se va a ir a grandes nombres no ha salido el nombre de Gesonia a mí particularmente me parece imposible que Gesonia fiche por el Madrid por muchos motivos diferentes y creo que el Madrid es un equipo que no se va tampoco a apuestas muy exóticas Williams Goz era un jugador súper correcto y llega con menos cartel pero llega con esa calidad o con ese calibre y creo que ahora el Madrid va a ir a decir este este y este y los buenos para algo tienen tanto presupuesto o sea es que eso es así cuando tú tienes más dinero aunque sea en la vida o en casa te complicas menos la vida realmente menos virguerías la cuestión con Matt Thomas al final es ¿va a seguir en NBA o no? un punto nada es que no ha tenido apenas protagonismo por eso digo y además sabes que el ACB ha funcionado muy bien con lo cual pienso un poco en ese tirador y en poder borrar ya a Carroll y pensar en un sustituto no es el mismo perfil de jugador yo lo dejo claro ya desde ahora pero pero si me parece esa opción yo creo que Leo Kovac lo metí en ACB me parece el más claro a mí Leo Kovac me parece una opción fantástica por todo o sea el cómputo global es el que mejor encaja es que ahora mismo baloncesto ficción obviamente me pones a mi director de Portillo del Madrid y los que me traigo es a Henry y Leo Kovac los dos yo creo que es el perfil que encaja y que te encaja en el lasismo también o sea de juego rápido eléctrico con mucho ritmo luego pues evidentemente hay que fichar un tirador y si nos matamos pues Kyle Gile que ha sonado también muchas veces perfiles de bueno de un nivel similar o un calibre similar pero creo que el Madrid tiene que acertar es que si te quieres volver loco y dices mira incluso lo que ha sonado del Chacho y dices bueno es que yo con Henry a Chacho lo pongo sin problemas porque para el rato que tengo que jugar como ha hecho en Milán que lo ha hecho fantásticamente o sea tú ya has fichado el chasis y el motor y luego ya pues el resto pues vamos a poner unos complementos que estén muy bien bueno nos queda Zalgiris para acabar con los 15 yo de Zalgiris voy a meter a Caleb Homsley porque claro lo tenía que meter en algún lado en este vídeo o sea no había ni un Cordinier ni un Cigasama no había nada Caleb Homsley 18 puntos 4 rebotes no 4 resistencias 3 rebotes lo digo en Zalgiris porque me hace un sitio que es un sitio donde puede hacer lo que le dé la gana y va a traer mucha ilusión porque es un jugador muy especial y creo que como se empape un poco del rollo Kaunas puede hacer un par de años muy buenos ¿qué hago? ¿improviso o no? porque tenía Caleb Homsley pues no improvises está claro está claro hablemos con Zalgiris y gestionemos esto y que nos regalen la camiseta yo creo que necesitan ese tipo de jugador sobre todo este año la posición de 1-2 ha sido un absoluto desastre desde la apuesta por Moudier y que vino no sé a qué vino realmente acaba saliendo de la manita con Martin Schiller luego Ty Webster ¿por qué fichan a Ty Webster? lo sigo preguntando creo que necesitan ya decirme vamos a fichar a un tío que aunque no sea una estrella de la Euroliga por lo menos tenga el potencial de serlo eso es yo creo que al final aparte también a él para convencerle aparte de quedar pabellón y todo y tal ese señal es decir bueno aquí jugó Misic aquí jugó Grigonis aquí jugó Kedimpango aquí jugó jugadores aparte de los históricos que no se me enfadan los más veteranos pero en la época reciente tú tienes tipos que en la Euroliga se han salido te vamos a dar la oportunidad para que brilles y es que oye ya tienes aquí a Milani en la esquina para que tire la que tú no quieras y te voy a poner un base al lado para que te eche la mano para subirla no necesitas más Salguiris por cierto que ya acabó la etapa de Jure Stop y llegó casi Max Vitis que veremos es una incógnita también en Euroliga se me hizo larga la etapa de Soha a mí la temporada de Salguiris en general se me ha hecho bastante larga solo he tenido momentos así un poco de sonreír con las apariciones de Marek Vlasevic sí, eso es ahí ha estado bien y luego los dos días del Madrid-Barça que les hizo el lío y poco más bueno los tres de Eurocup que podrían jugar en Euroliga vamos a ver también me pongo ya preparado porque aquí es donde la gente va a decir bueno, están estos dos por favor el amante y el manico bueno, Virtus Bolonia que es un poco el equipo del cual pues dices ¿qué necesita? primero de todo estamos poniendo estos tres equipos en Euroliga ah claro no, no, por supuesto a través de clasificación deportiva una Wildcars jugar en Euroliga al año siguiente y pensemos que ellos están en un casting para quedarse más años en la Euroliga o sea no es el equipo que va a pasearse o sea es un equipo que estos tres tienen mucho dinero y mucho invertido yo en Virtus como no tenía muy claro qué poner digo bueno vamos a fichar un interior y me apetecería porque sería totalmente curioso pero con escariolo Ayali Locafo pues no me la esperaba esta no te la veías venir es que no encuentro un jugador para poder meterle a ese equipo por fuera por ejemplo es que pasa un perímetro es que es que es que ahora te voy a decir al que metería y al que cuando te diga el nombre vas a decir tu primera reacción va a ser pero que dice este loco y luego vas a decir bueno yo creo que encaja con la ambición del proyecto porque lo han visto con Hackett y con Schengeli afichados ahora para demostrar que ha llegado la Virtus de nuevo a la élite y que al final la realidad es que no le falta dinero ese proyecto Will Claibor ¿y de qué? ¿4? de lo que quiera de lo que quiera yo creo yo creo yo creo la posibilidad en la que más me chirría Virtus es el 3 a mí me gusta más en el 3 Claibor Wims probablemente ya no te dará para Euroliga tienes a Voodoo Abbas que es un perfil muy físico atlético necesitas un tío una estrella yo creo que necesitas el equipo que tiene Virtus ahora mismo para jugar en Euroliga y competir bien para optar a esa continuidad en Euroliga tienes que fichar a un crack y es el verano de Will Claibor mira tú imagínate Hackett Bellinelli Claibor Toko Sengle y Alil Ocazo es un equipo para campeonar es que no hombre tienes por ahí a Alilce también a Teodoro lo de Ocazo es la pedrada es que yo quería meter un jugador raro un jugador caro o sea estos no van a fichar un jugador barato y Scariolo va a tirar de sus tendencias NBA para fichar un jugador que en estadística avanzada le dio muy buena y si se va Sengeli a Jabari Parker pues pues me encaja ahora es cuando pasa y lo saca de este vídeo hombre a ver no no es que iré yo a sacar este vídeo y lo pondré nada más decirlo o sea yo les veo fichando algo muy marciano van a entrar en Euroliga y hay que entrar como Monaco con Mike James tirar la puerta abajo y luego veremos qué es lo que a mí ahí me encaja Clyde yo creo que Clyde va a ser un jugador que tampoco es que qué proyecto sólido ves ahora porque al final Barça Madrid son evidentes pero es difícil que encajen los dos y y luego qué tal vez Olimpiakos Fenerbahce si cambian mucho las cosas pero es un acto de Fenerbahce pero si eso o EFES pero ya parece que está en reconstrucción entonces dentro de todo esto dices mira firmo un año en la Virtus me dan una pasta que vamos me va a salir el dinero por las orejas ahora que estás diciendo eso a ver si y luego cuidado también y luego pues dentro de un año si el equipo sigue en Euroliga sigo y si no pues me voy a tratar no no está claro él está también un poco en esas edades ya de firmar contratos cortos o sea que es otra opción nos quedan dos Valencia yo ah no te toca a ti me toca a mí yo opto por un regreso que no sé cómo se lo van a tomar en Valencia pero yo creo que sobre todo la mujer estará encantada Nando de Coló molaría mucho a mí me parece que es muy bueno si es para Euroliga creo que sería un poco cerrar el círculo bueno yo creo que es un jugador que él también tiene que ir asumiendo que ya no tiene la edad ni lo físico de antes que ha perdido mucho sobre todo a nivel defensivo es un jugador que es problemático le cuesta el defender el uno por uno bueno pues al final cuestión de años no tiene no tiene más y que si él entiende que llega a Valencia donde va a ser una pieza principal pero tampoco va a ser Dublevich vamos a llamarlo así ¿por qué no? no no me parece una opción muy buena muy bien tirada además porque vamos a ver qué pasa también con Van Rosson ese puesto de uno o dos esos medios jugadores que tienen un poco de todo yo voy al cinco porque creo que Mike Tovey no va a seguir y yo voy a apostar por Josh Nivo la votación que tenía era Mike Otsar pero Josh Nivo me parece un perfil que a Peñarroya el típico jugador físico acuérdate a saco que no es un jugador ni muy bueno ni nada la chispa que le ha sacado pues yo creo que con Josh Nivo le funcionaría muy bien y empezarían ya un poco a tener un perfil que en Euroliga para jugar determinados partidos Duljevic pues hay veces que físicamente no está para jugar ese tipo de partidos o momentos de partidos sí, yo creo que Corrijers la principal deficiencia del último año de Euroliga de Valencia básica que el cinco eran blandos les costaba jugar por encima del aro a nivel de intimidación era un equipo también muy tierno en ese sentido Nivo encaja muy bien Nivo te lo da y no es tampoco una opción muy cara aunque para Valencia un poco lo que decimos con Virtus tampoco el problema es el dinero y vamos con el último Partizán de Belgrado que en el momento que hagamos el vídeo su opción es una wildcard o entrar por la Liga Deráctica veremos qué pasa para mí y es que no ha aparecido en el vídeo me alegro porque yo voy a meter a Saran Musa jugando en Partizán porque creo que es muy importante el próximo paso que dé Saran Musa en su carrera NBA no va a ser y a dónde vaya a mí me parece que ir a un equipo como el Madrid me hace un disparo muy arriesgado o ojalá le salga bien porque me parece además que tiene pinta de ser buen tío y que ha cambiado mucho pero creo que entrenado por Celcorado te garantizas que va por un camino lo metes en un club muy especial a mí me encajaría mucho porque además es que en el alero igual es la peor posición de esta temporada del Partizán sí, yo creo que es una apuesta que pueden hacer si no fichan a mi pedrada tengo dos pedradas para Partizán y ya creo que es el cierre perfecto al vídeo llevamos casi 45 minutos de vídeo el que ha llegado aquí es un héroe pues la pedrada primera es la misma posición que Jana Musa y es Mario Gesson sí bueno, es pedrada pero cuidado es pedrada pero es acertada yo creo y que al final bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con Gesson porque el cartel de Euroliga jugador de Euroliga es evidente que es se ha cerrado algunas puertas él solito en caso de Atenas parece que difícil que pueda volver y Selkio siempre está atento ¿no? ese tipo de jugadores yo creo que además diría bien un referente exterior mi pedrada segunda hemos comentado mínimamente ¿no? que ha acabado el contrato que a ver qué pasa yo creo que y además tengo el presentimiento que este verano va a regresar Jan Besen uff esa sería buena esa además bueno primero él jugó un partidán jugó una Final Four como alero que eso ya sabes que le preguntamos nosotros hicimos una entrevista para diarios de la Final Four y le preguntó por qué había jugado alero la frase fue no había otro entonces como no había otro y no podía jugar de 5 pues le pusieron a jugar de alero un partido lo lia hace no mucho un partido de fútbol que sacaron a un portero de delantero porque no había no había más un poco Molina ¿no? con Clemente pero sí, sí no me parece era Molina con Clemente sí, sí, sí eso lo vi yo en directo ¿tú no lo llegaste a ver? no, no eso sí, lo vi esto sería el año 98 sí, no después del 96 por ahí yo lo vi contra Noruega diría que era lo vi, lo vi eso lo vi en mis ojos y bueno pues a poco fue un grato recuerdo pero no lo hizo mal sí, pues yo creo que mira es que encaja todo Vesely hasta Don Partizan Vesely ya ha sido entrenado por Selkio Bradovich y Vesely está un poco hasta las narices de todos los cambios que están pasando en Menerguache entonces vuelves con el entrenador que te ha sacado mejor rendimiento vuelves a un sitio en el que te aman profundamente y en el que te van a pagar un dinero importante también totalmente que al final eso también es pero fíjalo en este vídeo no vamos a hablar ni de Misis ni de Larkin ni de Juancho hemos dado yo creo que un vídeo bastante completo luego para que la gente diga no, es que siempre habláis de los mismos nombres pero no, no no hemos tocado ninguno de estos y nos ha salido un vídeo bastante divertido divertido, divertido lo vais a ver además lo hemos grabado y a los pocos días lo vais a ver así que ya os lo aviso y era como simple placer lo pasamos muy bien nos hemos echado risas esto luego en septiembre viene la que hemos acertado la que hemos fallado que el año pasado nos reímos mucho sí no sé cómo va a estar yo creo que lo acertaremos más que el año pasado puede ser y tampoco estuvimos mal el año pasado bueno gente espero que hayáis disfrutado y seguimos aquí hablando de baloncesto en el canal cuidaros hasta luego un abrazo no vitro no no Gracias por ver el video.